Buenas tardes Patricio, Costanera de Villarrica, en la mañana estuvimos en Pucón, en la tarde en Villarrica como una vecina. Yo antes de empezar de lleno con el tema te quiero sacar pica Patricio, estamos en vivo y en directo, miren imágenes de Carlos Morales, vamos a ver un poquito la cámara y mira la vista que tenemos a esta hora, pasadito a las 18.30 de la tarde, desde la Costanera, lamentablemente, sabes que en todo el día el volcán estuvo escondido, no lo pudimos ver en todo el día, pese a que estábamos aquí al ladito, pero bueno, las cosas del clima, del tiempo, nubosidad parcial, 18 grados a esta hora, Patricio, pero sabes donde habían hartos grados de temperatura, fue en la reunión de la mañana, bastante tensa, donde estuvieron miembros de gremios turísticos, también estuvo presente el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, Seremi de Gobierno, de Salud, Transporte, todo esto pensando en lo que se va a vivir el 14 de diciembre, con el eclipse que va a tener a nuestra región como epicentro, el llamado de los gremios hoteleros era a tener medidas sanitarias y ahí hay discrepancias por parte de la autoridad regional y autoridad sanitaria, se esperan 300.000 personas en toda la región para esa jornada de 14 de diciembre, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con los alcaldes de estas comunas, ¿te parece que empecemos en primer lugar con Carlos Barra, alcalde de Pucón, quien nos da detalles de lo que ellos pretenden para ese día y, obvio, para el periodo estival? Mira, todas las reuniones son verdaderamente muy diversas, hay muchas opiniones y todos tienen la razón, porque todos estamos preocupados de cuidar el verano, eso es unánime, ¿me entiendes? Pero ¿cómo llegamos bien al verano? Es controlando el eclipse, porque ese es el problema, ¿cómo vamos a permitir el ingreso controlado a las personas que vengan por efecto del eclipse? Alcalde, ¿pero cuál es la sensación después de la reunión, digamos? ¿Fue una buena reunión? ¿Hay alguien que está contento? Mira, la verdad, las cosas que yo las considero una buena reunión, porque por lo menos estamos reunidos, peor sería no habernos reunido, entonces creo que eso ya es un avance, ahora que hay cosas que le hemos pedido al señor intendente que las tramite para que podamos resolverlas, por ejemplo, nadie va a ingresar a Pucón desde el día jueves en adelante, ante el eclipse, si nos trae un pasaporte sanitario, eso ya se consiguió, eso no estaba, y ahora el pasaporte sanitario se le exigirá a toda la gente, venga de donde venga, porque de las comunas con cuarentena no debería venir nadie, y lo otro es que el cierre de transporte vehicular está programado para el día 13, a las 23.59, lo estamos pidiendo para el día sábado a las 23.59, adelantarlo un día, creo que es necesario que el transporte público, sobre todo que viene de las otras localidades, no ingrese a la comuna, y mantener, digamos, el tránsito, como ya se dijo acá también entre comunas, de nosotros a contar el día del eclipse, a las 8 de la mañana ya cerrado, el tránsito entre Villarrica. En la misma línea, Patricio, se refirió el alcalde de Villarrica, ¿sabes qué? Lo que pasa en torno, y vamos a escuchar obviamente al alcalde de Villarrica, lo que pasa en torno a esta situación es que la preocupación por parte de los gremios radica principalmente en que faltan 12 días para que se viva el eclipse y todavía no hay ningún protocolo. La información que manejamos nosotros es que mañana se debería oficializar el protocolo. Escuchemos a Germán Vergara, él es el alcalde de Villarrica, recordemos que el alcalde que estaba en el cargo, que fue elegido democráticamente, renunció para ser candidato a diputados y este alcalde asumió la semana recién pasada. Escuchemos a Germán Vergara, que nos da también el parecer de Villarrica para lo que será este eclipse total del próximo 14 de diciembre. Las voluntades están, yo creo que aquí hay que ponerse de acuerdo. Lo importante de todo es que la economía de nuestra zona de la costa está azotada, como bien ustedes saben, por la pandemia. Yo creo que también hay que buscar una solución. Yo creo que esta es la forma de poder buscar también la ayuda a los empresarios, pero con todo lo que corresponde a las barreras sanitarias. Nosotros estamos exigiendo una aduana sanitaria y además también un pasaporte sanitario. Eso es lo más importante porque no sabemos tampoco la cantidad de gente que va a llegar acá y si va a llegar gente que quede con su pasaporte sanitario. Lo otro también importante es que se le pidió a la señora intendente que fuera el día 12 a las 0 horas, que se cierre, digamos. La entrada no es sobre que se adelante, pero eso es lo que están evaluando ahora. Yo creo que en el transcurso de las próximas horas vamos a tener una noticia referente al tema ese. Patricio, yendo a lo concreto, porque en definitiva no fue mucho lo que se pudo sacar al limpio de esta reunión, ya que no llegaron a un acuerdo entre ambas partes de cara a lo que se va a desarrollar el próximo fin de semana, ya no queda nada. ¿Cuál fue la propuesta del gobierno? Y esta debería confirmarse en las próximas horas para ser más exactos durante el día de mañana porque la autoridad regional envía la propuesta o la petición por parte de los municipios de Villarrica y Pucón al ministro para poder ahí ver una negociación. Lo concreto es que de momento, ojo, de momento, el cierre de la comuna sería a las 23,59 minutos del día 13 de diciembre, es decir, un minuto antes del 14 de diciembre, el día jueves comenzarían una serie de controles sanitarios, los que también estarían en los accesos a la comuna. Eso quiere decir que solo va a poder ingresar personas con su pasaporte sanitario y aquellas personas que vivan en comunas en cuarentena, por ejemplo ahora, personas que vivan en Temuco, no van a poder venir hasta Pucón ni Villarrica durante el día del eclipse a raíz de estos cordones sanitarios que van a impedir el paso de las personas que estén en comunas en cuarentena o que sean cuarentena por contacto estrecho. Son las medidas que anunciaron durante la mañana las autoridades, pero insisto, esto puede cambiar con el correr de las próximas horas porque mañana debería entregarse este protocolo de seguridad de cara al eclipse, Patricio. Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer y conversar con algunos emprendedores y están bastante preocupados porque no pueden generar actividades todavía dado que no saben qué va a pasar ese día 14 de diciembre, cómo van a funcionar las medidas sanitarias. Esto a la espera de los anuncios por parte de la autoridad sanitaria, los cuales deberíamos conocerlos durante el día de mañana. Cristian, es que estaba mirando a Cristian Cález que está conectado, por eso me confundí. Y Patricia Uberuaga Vargas dice, no puede ir la gente desde Temuco, sí del extranjero, linda la cosa. Vamos a no decir lo que pone ella ahí. Mira, llama la atención que finalmente sea Santiago que tome una decisión como esta de cerrar más tarde o más temprano, digamos, ambas comunas, ¿no? Bueno, con mayor razón se necesita entonces que los territorios tengan mayores posibilidades en la toma de decisiones. Por otra parte, también se rechazó esta idea inicial, recordemos que era de decretar feriado regional ese día. Ayer la serenidad de gobierno Pia Bercesio anunció finalmente que este feriado no había sido acogido como idea, de manera que va a ser un día completamente hábil. Bien, pues, ah, de veras, sí, de veras es que entonces esa información del feriado es efectiva, no va al feriado el 14 de febrero, de febrero digo, 14 de febrero el día de los enamorados, no hay que ver, pues el 14 de diciembre. Entonces uno que vive enamorado, Carlos, es otra cosa. Sí, así veo. De hecho, una de las razones por la que se evita esa situación es justamente para evitar, valga la redundancia, que la gente salga de sus casas. La recomendación es ver el eclipse en sus hogares. En este punto donde estamos nosotros, la oscuridad total va a bordear los dos minutos con 10 segundos. Va a ser una parte donde más se va a ver. Entonces a la gente que vive en Villarrica, a la gente que vive en Pucón, la recomendación es que lo vea desde sus hogares porque de cualquier punto van a tener una oscuridad superior a los dos minutos. En el caso de Temuco, el promedio va a ser de 38 segundos dependiendo el lugar donde uno esté ubicado, Patricio. Mañana, reitero, mañana van a haber novedades respecto al protocolo sanitario para esa ocasión y vamos a tener mayor certeza. En el momento hay preocupación porque para el gremio turístico y para las dos comunas, más allá de lo que pasa en el eclipse, lo que quieren es salvar el verano. Sabemos la importancia que tiene el verano para la zona lacustre, Patricio. Y para ellos es lo más importante en estos momentos, salvar el verano y evitar que criebre en los locales. Gracias, Carlos, por este despacho. Carlos, tú sabes que estábamos gestionando en Temuco la posibilidad que el espacio de umbra, es decir, de oscuridad total, se extendiera un poco por lo menos a unos cinco minutos. Estábamos viendo eso, una cosa tan sencilla como intervenir la órbita del Sol que es una cosa, digamos, que cualquiera pueda hacer. Gracias, Carlos, por este contacto desde la hermosa ciudad lacustre de Villarrica. No, no, y de que nos encontramos mañana. Que estés muy bien, Patricio. Así será. No, no, y de que nos encontramos mañana.